El Frente Frío Número 45 El Frente Frío Número 45 El Frente Frío Número 45 Dejaría precipitaciones en el noreste de México sobre todo y acumulaciones debido al anticiclón que se mantiene en estas regiones de la península de Yucatán a niveles medios de la atmósfera a 500.000 bares. El Istmo Centroamericano y también el Caribe continuarán viendo poca precipitación, algunos chubascos nada más para el Caribe y Centroamérica, pero los sistemas se desplazarán bien al norte debido al anticiclón que se mantiene en estas regiones. De hecho acá lo tengo en una imagen, vean claramente podemos ver dónde estarían influenciando ese anticiclón desde la península de Yucatán en el Golfo de México hasta algunas regiones de la República Dominicana. Es esto lo que estaría evitando que los sistemas desciendan y generen precipitaciones para el Istmo Centroamericano, incluso la península de Yucatán, algunas regiones del Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Tampoco verán muchas precipitaciones, sí podrán ver algunos chubascos en estas regiones de México debido a canales de baja presión, pero no por los frentes fríos, pues debido a este anticiclón los sistemas estarán desplazando al norte y no descenderán y no generarán precipitaciones para el Caribe. Posiblemente Cuba cuente con algunos remanentes del frente frío número 45, pero no el resto del Caribe o el Istmo Centroamericano. Vean acá en esta otra imagen quería mostrarles ese vórtice un poco más claro de lo que estaría generando o dando origen, dando paso al nuevo frente frío número 46 para el miércoles 29 de marzo a la noche. Se espera que ingrese y también de acá se generará esa tormenta invernal que ingresará al sureste de los Estados Unidos, generando nieve posiblemente para tantos como Nevada, Nuevo México, Arizona. Sí contarán con nieve debido a esa nueva tormenta invernal, pero no estará afectando al noroeste de la República Mexicana. Esta es la panorámica como podemos ver del modelo europeo, perdón, vean cómo nos muestra que habría precipitaciones posiblemente fuertes en el estado de Tamaulipas sobre todo. Acá este sería el modelo europeo, este sería el GFS y el ICON, todo nos muestra que estarían esas precipitaciones en esa región y también en estas regiones de la Florida y del estado de Georgia en los Estados Unidos. Si utilizamos la nubosidad verán cómo podemos para el día de mañana continuarán esas precipitaciones en estas regiones de la costa este de la República Mexicana. Ahí estaría influenciando ese frente frío 45. Claro, se mantendrá bien al norte debido al anticiclón que ya estuvimos analizando. Debido a este anticiclón se mantendrá bien al norte las precipitaciones y vean cómo el Caribe y el Istmo Centroamericano con poca nubosidad y por ende la posibilidad de precipitaciones bastante escasas. Esto sería para el miércoles 29 a la tarde y vean cómo ya podemos divisar el nuevo frente frío número 46 que comenzará a ingresar a la noche a el estado de Baja California. Esto ya sería para la noche del miércoles 29 de marzo. En simultáneo ambos frente fríos estarían generando precipitaciones, no mucho ya el frente frío 45 para la República Mexicana, un poco más activos para ese momento. El frente frío número 46 en el noroeste, pero que ese sistema 46 es solamente el estado de Baja California y también el estado de Sonora donde estarían generando precipitaciones para el día 30 de marzo. Vean cómo estará generando precipitaciones en esta región. Y si prestamos atención también podemos ver un poco cómo el vórtice de la tormenta invernal ingresará también, pero bien al norte. Posiblemente no influya en lo absoluto para el estado de Baja California, pero sí que posiblemente lleve nieve para estas regiones del suroeste de los Estados Unidos. Vean cómo nos muestra que si la tormenta invernal ingresará en estas regiones cercanas al estado de Baja California, pero que la nieve se generará sobre todo en el estado de Arizona y en Nuevo México. No así en la República Mexicana continuarán viendo precipitaciones para los próximos tres o cuatro días en diferentes regiones del centro de México. Pero será sobre todo por canales de baja presión. Vean cómo para el día 30 de marzo con posibles precipitaciones con actividad elíctica en estas regiones del centro del Valle de México, en San Luis Potosí, en algunas regiones de Nuevo León, incluso en algunas regiones cercanas a la Ciudad de México con posibles precipitaciones. Pero debido a canales de baja presión, como podemos ver para las próximas 72 horas, serán las precipitaciones que generarán esos canales de baja presión, pero que no tanto el frente frío. Lo del frente frío sería sobre todo para hoy y para el día 29 de marzo, que estaría generando las precipitaciones un poco más activas en la República Mexicana. Y no tanto para estas regiones del centro, serán sobre todo esos canales de baja presión que generarán precipitaciones en estas regiones del centro de México, el frente frío sobre todo para el noreste. Si analizamos las acumulaciones, acá podemos ver para las próximas 48 horas, como nos muestran que esas son algunas regiones del estado de Nuevo León, Tamalipas, Coahuila, posiblemente algunas regiones de San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, posiblemente en Veracruz también con algunas acumulaciones. Pero como podemos ver también acá, algunas precipitaciones acumuladas, pero como dijimos, es por los canales de baja presión y no del frente frío. También en el noroeste vemos como es en Baja California, que nos muestran acumulaciones debido al frente frío número 46 y no tanto por la tormenta invernal que seguramente afectará sobre todo a los estados de Arizona y de Nuevo México. En los Estados Unidos, si le damos un poco de seguimiento para los próximos días al frente frío 45, vemos como para el día 30 sí que posiblemente genera alguna nubosidad para la isla de Cuba. Pero vean cómo se alejará y no causará precipitaciones o no descenderá demasiado en el Caribe, en la República Dominicana, Puerto Rico, levemente, posiblemente influyen algunos chubascos en la isla de Cuba. Pero como repito, es debido a ese anticiclón que los sistemas pues estarán desplazando bien al norte y no llevando precipitaciones ni para el ritmo centroamericano ni para el Caribe. Acá nos muestra también con agua lo que estará sucediendo con esos sistemas. Vean cómo descenderá hasta esas regiones del anticiclón acá, desplazándose hacia el este, noreste, evitando que descienda el sistema. Los canales de baja presión que se estarán generando en diferentes regiones de México con viento fuerte posiblemente para el viernes 31 de marzo en algunas regiones de México. Pero que son los canales de baja presión que continuarán generando precipitaciones en la República Mexicana y no los frentes fríos como podemos ver. La masa de aire frío posiblemente influya en la República Mexicana, pero no llevando precipitaciones. El mapa de tiempo significativo que nos muestra con agua para este momento, vean cómo nos muestra bastante interesante posibilidad de tornados en las regiones fronterizas de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas. Entonces también habría que prestar atención a esas posibilidades de tornados en esta región del territorio mexicano. Pero si prestamos atención, no solamente sería en el norte, también en estas regiones del Valle de México nos muestra con agua que se pudiesen generar algunos tornados. Entonces habría que prestarle atención a todas esas posibilidades que nos muestra el servicio de meteorología mexicano. Y también acá podemos ver cómo es en algunas regiones de Nuevo León y el estado de Tamaulipas como para las próximas 15 horas. Es que se pudiesen generar esas precipitaciones un poco más fuertes debido al frente frío número 45. Esto ya lo habíamos visto hace algunos días que pudiese ocurrir y está sucediendo para este momento. Sin embargo, hace algunos días Conagua nos mostraba que era el frente frío número 44. Ahora le ha cambiado el número y ahora nos dice que es el frente frío número 45. Entonces, como podemos ver, es el mismo sistema, simplemente con diferente número. Entonces, como podemos ver, este frente frío número 45 estaría dejando precipitaciones y afectando sobre todo al noreste de la República Mexicana. Otra vez más las acumulaciones como podemos ver en el noreste y no tanto al sur debido a ese anticiclón que se mantendrá en estas regiones desplazándose hacia el este, noreste. Evitando a que desciendan las precipitaciones para las regiones, por ejemplo, del Istmo y el Golfo de Tehuantepec o el Caribe o del Istmo Centroamericano. Vamos a analizar para los próximos días cómo se siguen comportando los sistemas en la República Mexicana y también en el sureste de los Estados Unidos. Y ya veremos cuando algún frente frío desciende y genera precipitaciones realmente importantes tanto para el Caribe como para el Istmo Centroamericano. Vamos a hacer una nueva actualización para los próximos días. Que estén bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!